G Oye Este es el oficio del remix G-Hump L-R-F-E-K Miserum Tu sabes Valores en el bien Déjate querer Hay algo en tu vida No lo eches a perder Valores en el bien Déjate querer Hay algo en tu vida No lo eches a perder Tal vez la vida te dañó Tu corazón ya destruyó Ya destruyó Quizás no quieres comprender Lo que te vale Soy mujer Oye mujer Oh, oh yeah Valores en el bien Déjate querer Hay algo en tu vida No lo eches a perder Valores en el bien Déjate querer Hay algo en tu vida No lo eches a perder Valores en el bien Volitas ha quedado tres veces embarazada De diferentes tipos y nadie ha sabido nada Acude a los actores que le bajen la bolsita Que le hagan una vuelta si de ellos se desliga Llega la noche Llega la noche y la niña llora y llora Su cuerpo ha destrozado y así menos se valora Ella quiere un cambio en su vida Hoy yo me represento la salida Valores en el bien Valores en el bien Déjate querer Hay algo en tu vida No lo eches a perder Valores en el bien Déjate querer Hay algo en tu vida No lo eches a perder Yeah, my wife, ok, señorita, valórese, quizás tu corazón está herido, pero eso no es motivo para entregarse a un paso, si su Cristo te entrega una salida. This is the remix, 2013.